Andrés García 20.3, esta es la barra de 3.15, discos de 45, 2, uno más, de goma, otros por acá, 45, 45, 2, de 4.5, barra de 225, 4.5, 4.5, 4.5, barra grande, 4.5, así que el dragón en este sentido para mostrar las rayas, tenemos que ver como esto, eso no lo mostrará en el control. 5.5, 5.5, 4.5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1. Vamos a ver, ahí está 5, vamos a ver, ahí está 5. Cinco. 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 Y el puño... No, pero primero arriba, ¿no? No, aquí el puño primero del codo al... El torce. Diez. Aquí van siete. Cinco. Estos perruches. La margen. Estos perruches. Estos perruches. El doño primero. Estos perruches. Enseñadores. ¡Gracias! 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 Bola de boca, boca, que no sea el remix Venga chicos, descansen y vamos por la estela ¡Dale boca! ¡Dale boca! ¡Dale! 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 ¿De quién es, fue? ¡Dale! ¡Dale, Rolo! Pero es boca la música... ¡Dónde C! ¡Dale, no es el C, A, menos el remix! ¡Dale! ¡Qué no! ¡Dale, Lito! ¡Bunga! Gracias por ver el video.